que solo tienes un pene un buen regalo de navidad para los viejos que quieren seguir viviendo la vida como si fueran muchachito hasta parada el hombre y el espíritu hay que ver pero dios mio que raro esta esto que el no cree en dios el es un ateo este es el regalo de navidad este diciembre sale en DVD la pelicula mas esperada el hombre y el espíritu arrepiéntete que cristo te ama cristo te ama cristo te ama te voy a decir una cosa el teléfono es el 917-826-5170 tambien pueden llamar a la John donde quiera que se pueda comunicar ordene su copia el hombre y el espíritu pero dime macrón mas esperada